Noticias del Táchira Quiero que esté tranquilo todo el pueblo del Táchira. El Táchira es un pueblo trabajador, un pueblo bregador, decimos los campesinos. Sabemos que los campesinos y las campesinas, los productores, hicieron grandes ventas este fin de semana. Producto de la YACA, de los CLAP, producto de todo un apoyo que le ha dado el gobierno para que la gente tenga dinero para comprar. Y sabemos que hay gente que sacó dinero en efectivo para hacer las compras con tranquilidad. Nadie, ningún hombre o una mujer de buena voluntad del Táchira, no hagan cola desesperada para meter dinero en los bancos. Vamos a hacer el canje. El señor Presidente de la República dijo que son 72 horas a partir de la publicación en Gaceta Oficial para poder darle tranquilidad. Y después el Banco Central de Venezuela dictará la norma para dar 10 días más de recepción de estos billetes de 100 bolívares. Aquí la gente no se va a quedar por fuera, hay una defensa incluso personal, atención individual, atención exclusiva que le va a dar el gobierno bolivariano a toda la persona. Que vendieron una vaca, que hicieron una venta de su cosecha de la papa, que vendieron las panelas en este momento, que vendieron, por ejemplo, unos pollos este fin de semana. No se preocupe, que está totalmente protegido. Eso no le hace daño a la economía. Le hace daño a son, es, ¿quién va a meter, por ejemplo, 150 millones de bolívares? ¿Quién va a meter 200 millones en un depósito? ¿Quién va a poner 80 millones, 90 millones? Allá donde va la operación dura, pero el que tenga, va a revertir un millón, 50 millones de bolívares, 80 millones, 120 millones, ahí no hay mayor problema. Pero, ¿dónde hay problema? Donde hay alguien que nunca ha depositado y que deposite 80 millones, 50 millones, 70 millones y nunca sacó. Es muy fácil, es muy fácil comprobarlo. Así que, todos los que tengan dinero, tranquilos, no hay desesperación. Aprovechen ahorita las damas de comprar a 100 bolívares. Yo estoy seguro que los esposos le van a dar la oportunidad de que compren bastante ahorita.